¡Luchas! Siempre su lema es salir y dar el 100 Y hacer que la gente Desquite su boleto Y sobre todo que salga contenta Así es, entonces como tú lo dices bro Hoy lo demostramos hoy con jóvenes Con jóvenes y WRG como lo dije ahí arriba Esto que vieron es y WRG Pero también nos ha tocado un negado Wagner Nos ha tocado en otras empresas, en otras arenas Y creo que la pandemia Siempre sale a dar lo mejor El cariño para todos ustedes Porque ustedes también se lo merecen Ustedes también invierten un tiempo para estar aquí Para ser una arena, se arriesgan y todo Entonces nosotros siempre procuramos dar lo mejor Para toda la gente y todos ustedes hermanos Así es, simplemente queremos agradecer a toda la gente Que viene, a todos los medios y a todos Lo que hace posible que la pandemia siga creciendo Así es, más que nada, creo que hoy queda plantada Que no somos un sueño, sino somos una realidad Hoy queda claro que la pandemia No es solamente lo que estaba de moda Simplemente llegó para quedarse Y simplemente quedamos en la cabeza De toda la gente que viene a ver nuestras luchas Queda nuestro legado Y queda sobre todo la nueva dinastía de la lucha Pandemia en el gusto del público Correan sus nombres y gritan mucho sus nombres Un gran, excelente recibimiento Y la lucha gran primera con dinero Sí, no, muchas gracias Antemano, como lo comenta mi hermano Creo que eso es nuestro trabajo Como lo dijo aquí la tijera Ya se está haciendo costumbre esta lluvia de dinero Y esa lluvia de plazos Y qué más, que así seguiremos Mientras el público nos deje de aplaudir Nosotros no vamos a dejar de luchar Así es, y como tú lo dices hermano Agradecidas, agradecidas mil Con ese promosísimo Somos la pandemia Ayuda de dinero Este amor, ese cariño Nos da vida Es alimento Nos disfrutamos Y mil gracias mi gente Mil gracias papá La vida del deportista No, no hay día del padre No hay día de la madre Hay que trabajar Hay que venir a entregarse siempre Así es, así Nos venimos a rifar como un buen padre Para llevar el bocado a la casa Y qué más Que con toda la hermosa gente De las arenas En donde pisamos Así es que aprovechamos Para mandarle un fuerte abrazo Saludos Y sobre todo Felicidades por el día del padre A todos Felicidades, felicitaciones a todos los papás Sabemos lo que implica ser papás Sabemos lo que implica Que los traigan aquí A sus buenos pequeñitos Y griten Y apoyen al luchador Que ellos prefieran Felicidades papás Tenemos que seguir siendo La mera vena de la vida De la lucha libre Así es que hoy simplemente Festejamos el día del padre Con todos ustedes Y qué más Que con el famosísimo Somos la pandemia Porque ya se la saben Que ustedes Y nosotros Somos Somos la pandemia Ah, no cruzaron Somos la pandemia